Bueno, vamos a empezar presentando la siguiente intervención que la va a realizar Milagros Burgo Mayores, compañera y amiga, que lleva 22 años en la Consejería de Cultura y Turismo. Ella es licenciada en Filosofía y Letras en la Especialidad de Arqueología, tarea que desarrolló en el Servicio de Protección durante varios años hasta ser nombrada directora del Centro de Restauración de Simancas, al frente del cual estuvo ocho años. Posteriormente y desde hace siete, espeje de servicio de conservación y restauración de la Dirección General de Patrimonio y es imprescindible contar con ella para cualquier tarea que cometemos de restauración en los bienes de interés cultural, no solo en esta provincia, sino en toda la comunidad. Así que seguramente será muy interesante lo que nos cuente respecto a este concurso. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos. Me ha tocado a mí esta hora, que siempre le he tocado a alguien, bueno, pues así lo yo intentaré mantenerlos despiertos para que no, bueno, pues la evolución que se ha mostrado del análisis y el estudio que hemos hecho de la problemática del pórtico occidental, que podáis tener una idea de cómo surge la iniciativa del concurso y un poco cuáles eran los condicionantes, los objetivos y las premisas básicas que se fijaban en él y también una visión muy rápida, aunque luego tendríamos ocasión de ir a la exposición, por las propuestas presentadas, los finalistas y el ganador. Bien, este ha sido el trabajo de un equipo, de un equipo amplio de personas, no solamente de la Administración, de la Consejería de Cultura del Turismo, sino también personal externo, como algunos de ellos han estado aquí. También ha sido un fruto de una colaboración muy intensa, con un cabido. Definir el concurso nos llevó más de tres años, definir el pliego de bases y, bueno, pues también tomar las decisiones adecuadas y, bueno, pues contar con los medios, tanto humanos como materiales y presupuestarios para poderlo desenvolver, ¿no? Lo primero de lo que tenemos que partir es de esa serie de necesidades detectadas a las cuales aludía mi compañero, Carlos Tejedor, al final de esta mañana. Un poco las conclusiones de todos los estudios, ¿verdad? Que era necesario mitigar el efecto de degradación de las condiciones ambientales sobre el material pétreo de la portada. Para ello, pues, una de las vías era la posibilidad de buscar soluciones físicas de protección y de apantallamiento de esta portada. Para poder optar a esta, digamos, modalidad, o fórmula, que es el concurso de ideas, lo primero era definir un poco cómo se iba a desarrollar, ¿no? Se iba a ser un concurso abierto, un concurso restringido. Nos pareció que dado el interés, el carácter que tiene en el momento y la problemática que se suscitaba, era preferible optar por un concurso abierto. Y así lo planteamos, para valorar, pues, la idoneidad un poco de las soluciones que se plantearan y con la idea de poder utilizar o en su totalidad o al menos parcialmente las ideas que se aportan. Una cosa importante era, bueno, que sorpresásemos, lo ha comentado el presidente Carlos, la conservación diferencial que tenemos dentro del pórtico, ¿no? Y las distintas zonas en las que se ha podido dividir después de la realización de todos los estudios y análisis de caracterización. También, otra cuestión fundamental era que, tan importante como los criterios técnicos relacionados con la conservación, era valorar la imagen que la catedral se ha ido forjando y se ha creado en la sociedad a lo largo del tiempo. Con lo cual, esa solución a la que entendíamos o que queríamos buscar tenía que aunar o tener en cuenta ambos criterios los dos. Además, bueno, pues resultaba complejo generar un documento lo suficientemente objetivo y clarificador como para que todas aquellas personas o estudios de arquitectura, como dijo antes San Manuel, de todo el territorio de la Unión Europea, que pudieran acceder al mismo, tuviesen claro cuáles eran los objetivos, ¿no? Los objetivos eran, los que podéis ver ahí en la pantalla, lo fundamental, dotar al pórtico de una protección física para poder proteger de problemas ambientales más importantes, pero manteniendo la imagen integral y evitando el fiebre total o la que nosotros tal deseamos. Permitir la conservación del conjunto escultórico garantizando su exhibición, in situ, ya de originales, de los elementos originales que es nuestro objetivo prioritario, o si no, de réplicas, ¿no? Que sería ese segundo momento o esa segunda opción que se planteaba también esta mañana. Conservar los elementos ornamentales que dan forma a los espacios donde se ubican las esculturas, porque, claro, normalmente, cuando pensamos en los problemas masivos de conservación o en los que detectamos de una forma más palpable, pensamos exclusivamente en las esculturas de bulto. Pero tenemos que un poco trascender esa visión y plantearnos que es que afecta a todos los elementos arquitectónicos de encuadre, o sea, a todas las arquivoltas, a todas las arquerías, a los pilares y a todos los elementos que hay ahí, a los dos sebles, a los vasos, a las morduras. Pero es un problema generalizado, lo cual es esa constelación diferencial. Y luego, por supuesto, mantener esa imagen icónica del pórtico que se ha ido consolidando en el imaginario colectivo y no alterar su esencia, ¿no? Esta mañana, pues, hemos visto una sucesión de imágenes, de fotografías históricas que nos han aportado después de todo el estudio portal que se ha hecho y también de la charla de Jorge a primera hora. Y, bueno, pues, eso ha contribuido a lo largo del tiempo, ¿no? Esto fue un trabajo de un equipo amplio, como comentaba antes. A lo largo de, bueno, pues, dos años, la verdad es que tuvimos la mala suerte de que la pandemia y, bueno, pues, toda la evolución de esta desgracia nos pidió un poco por medio cuando estábamos preparando las bases del concurso, se llegaron a elaborar estas seis modelos de CLEO que fueron ampliamente debatidos con el CABILO, que iba a ser la entidad convocante, porque la Junta de Castilla y León ha colaborado, pues, fundamentalmente desde el punto de vista técnico para establecer los criterios y establecer, bueno, pues, definir de una forma muy clara esos objetivos, el abierto de la facción, el tipo de documentación que se presentaba y aportarlo lo más posible para lograr esa objetividad y que todos los concursantes pudieran acceder en igualdad de condiciones al mismo tiempo que se ponía a disposición de los mismos toda esa documentación y esos estudios que se han ido generando, ¿no? que tomaban parte de, bueno, pues, la información que podían manejar los concursantes antes de lograr sus propuestas. Tomamos como referencia, pues, tanto la legislación nacional, la autonómica, como todas las cartas y recomendaciones internacionales un poco por los criterios de actuación en el momento. La premisa fundamental era realizar la menor intervención necesaria, evitando alterar cualquier componente o, bueno, elemento original de la portada, que además a lo largo de todas las intervenciones de esta mañana hemos visto que ese carácter de originalidad precisamente es uno de los que definen de una forma más exacta el papel que tiene el pórtico dentro del conjunto del edificio de la catedral, esa originalidad que mantiene todavía los elementos que se han ido transformando en otras zonas del más, digamos, que en mayor pureza o mayor esencia del siglo XIII. Por otro lado, los materiales que se incorporasen a la intervención, por supuesto, deberían ser estables y no producir ninguna alteración por el envejecimiento o por la evolución de los mismos. La instalación que se realizara o la propuesta, en todo caso, tendría que ser reversible, no crear nunca confusiones de carácter genético ni tender hacia el ilusionismo y tampoco suponer un cambio drástico en la imagen de la portada, indicando además que podría ser un valor añadido, que se sumase, como hemos ido viendo, a la hora de todas las intervenciones que, por ejemplo, se realizan en las restauraciones del siglo XIX y fuese realmente una aportación, cosa que nos parece una cuestión esencial. También es uno de los criterios que se ha valorado de una forma específica por parte del jurado. Desde luego tenemos que reconocer que si en algún momento llegamos a avanzar con la ejecución de alguna de las, o de la idea ganadora o de las aportaciones del resto, tiene que ser en esa línea, que realmente se produzca una incorporación de valor al momento. Se establecía un ámbito mínimo, que era todo el perímetro exterior del pórtico, todo el espacio que lo circunda, teniendo en cuenta que la valla, en principio la reja, que es un elemento histórico de delimitación, era el ámbito esencial, fundamental y mínimo que había de recoger, pero se podía sobrepasar, o sea, no era un condicionante exclusivo. En altura tampoco había límites para la propuesta, porque además un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta en el desarrollo de todas las ideas es todo el sistema de evacuación de aguas, de recogida y evacuación de aguas de la aportada, con cualquier elemento, cualquier barrera o cualquier planteamiento que se haga, y además tener en cuenta esa cuestión histórica, que es que bajo el subsuelo, bajo la superficie, pues hay elementos de gran valor arqueológico que ya han sido identificados desde el siglo XIX, tanto relacionados con el pasado romano de la ciudad como con la catedral o el primitivo edificio románico. Más difícil fue establecer también, aparte de los criterios y los objetivos, la documentación que se debía presentar. Para ello examinamos otras convocatorias de concursos que se han hecho en ámbito nacional e internacional para intentar centrarlo y poder evaluar a todos los concursantes con los mismos criterios. Para ello, pues contamos con la aportación, con el apoyo tanto de Carlos, que interviene esta mañana, de Largo Antonio Garces, que lo he comentado también, y de Arredio, ¿no? Pero bueno, pues ha habido un equipo ahí también un poco interdisciplinar desde el punto de vista de formación o de especialización. En la primera fase todo el mundo tenía claro que debía ser anónima, debía ser desarrollado bajo lema, y, bueno, iba a crear cómo era la propuesta que se pretendía defender, sus sistemas constructivos, importante tener en cuenta la escala, los materiales, las perspectivas también, desde luego, ¿no? Y para ello se fijó, bueno, pues un punto de vista unitario para todos ellos, para que fuese más fácil la contrastación de las soluciones propuestas. En esa primera fase, a la cual concurrieron 42 concursantes, como ya se ha mencionado aquí, en el mes de febrero de 2022, se llevó a cabo una primera selección, seleccionando a cinco de los participantes, a los cuales se les solicitó el desarrollo de una documentación más detallada, acompañada de una memoria, con la posibilidad de incorporar una visión tridimensional, que se podía hacer a través de maqueta, a través de vídeo, a través también de representación gráfica, planimétrica, bueno, pues, como digo, con mucho más detalle, ¿no?, desde el punto de vista de escala. Y, bueno, planteando también la incorporación de infografías, que es un elemento que visualmente nos permite una aproximación más certera a esa propuesta. 5. Desarrollo del concurso. El concurso se convocó en noviembre de 2021 y se ha resuelto a finales de junio de 2022. Fue promovido por el Cabildo de la Catedral, contando con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo y el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de León. Se ha desarrollado en dos fases, una primera de carácter conceptual, en la que hay que destacar la numerosa participación, con 42 propuestas recibidas. Sobre estas, se seleccionaron cinco ideas, que en un segundo momento se presentaron con mayor definición y documentación. El concurso estaba abierto a arquitectos y estudios de arquitectura de la Unión Europea. El jurado estuvo compuesto por nueve miembros con participación de la institución convocante, técnicos de la Junta de Castilla y León, miembros del Colegio de Arquitectos y varios especialistas en patrimonio cultural y arquitectura del ámbito de las universidades y reales academias. Las soluciones propuestas en su mayoría analizan los condicionantes climáticos y térmicos del pórtico y contaban además con toda la documentación de los estudios realizados. Destaca especialmente el desarrollo tecnológico, la búsqueda de opciones innovadoras y la plasmación gráfica de alguna de ellas. Entre las líneas de trabajo exploradas por los concursantes se han planteado distintas opciones y diferentes materiales. Colocación de volúmenes añadidos de vidrio con distintos tipos de armazón y perfilería. Disposición de elementos superpuestos al pórtico desde la vertical a modo de velos o cortinas de protección. Prolongación de las arquerías o arquivoltas del pórtico reproduciendo su geometría. Añadido de cuerpos de edificación de piedra, hormigón o polímeros. Las propuestas finalistas fueron El velo Bajo valio A Lux a Eterna Pulcra leonina remedium Desde el corredorcillo Siendo elegida ganadora la última de ellas. Aunque el jurado reconoció el esfuerzo realizado por los concursantes, resulta difícil por el momento abordar el desarrollo de un proyecto constructivo por su complejidad y por la dificultad de integración con los elementos originales. No obstante, las soluciones propuestas pueden contribuir a testar de forma experimental alguno de los sistemas o materiales sugeridos. Por todo ello, se ha considerado fundamental dar a conocer a la sociedad la iniciativa del concurso y las propuestas presentadas a través de esta exposición y de una jornada técnica para explicar los trabajos realizados, pues no dejan de ser una contribución fundamental en la reflexión y esfuerzo de las instituciones para hallar una solución que permita conservar el pórtico de la Catedral de León en condiciones óptimas para las generaciones venideras. Ahí tenemos un poco a los protagonistas, representantes de las dos administraciones en el momento en que se anuncia la convocatoria del concurso en noviembre del año pasado, que es de Manuel, el presidente del CABI, nuestro anterior director general, bueno, pues un poco la convocatoria y las premisas y a continuación quería mostraros simplemente para los que no habéis tenido ocasión todavía de acercaros a la exposición, un poco la variedad de ideas, la variedad de conceptos y de soluciones y plasmaciones gráficas que se ha dado a un estudio por la verdad que bastante formalizado porque todos nos hemos visto sorprendidos, con colaboraciones dentro de los equipos de arquitectura, pues de ingenieros, de especialistas en sistemas energéticos, de privatización, o sea, con también, digamos, un desarrollo tecnológico en aras a cuestiones relacionadas con la eficiencia, ¿no?, del propio sistema constructivo o del propio mecanismo que se establece para establecer circulaciones de aire, ventilaciones, minimizar, por supuesto, el impacto de la radiación solar, bueno, la verdad es que ha sido muy complejo llegar a tomar una decisión, ¿no? A continuación tenemos a las propuestas finalistas, ¿no?, el velo, bajo palio A, luxa eterna, perdón, queremos empezar con las, disculpad, el velo, son estas los finalistas, bajo palio A, que son los lemas que me estoy refiriendo, luxa eterna, y es que va desacompasado, lo siento con la imagen. Ultra-leumina-remedium, esta es la de luxa eterna, con vídeos que han aportado los propios composantes para facilitar también la evaluación de las mismas, y esta es la de la solución constructiva que se plantea en el corredor, con sistema también para la recogida de aguas de la propuesta ganadora de este corredorcillo. Bueno, hay muchísimos detalles técnicos que es interesante, sería importante comentar, pero eso nos alargaría bastante en el tiempo, yo os un poco, os invito a que después participéis en la visita a la exposición y podamos verlo allí también, nos parece muy importante contar con la opinión tanto de los propios concursantes como de los otros profesionales que estáis desarrollando nuestro trabajo en este ámbito, no solamente sobre los seleccionados, sino sobre las propuestas que se han presentado, porque, en definitiva, lo que pretendíamos también un poco, aparte de avanzar en este esbozo de una solución que permita establecer un sistema de protección adjetivo para el pórtico, es abrir un debate dentro de la sociedad, por eso estamos hoy aquí, por eso estamos explicando también cómo ha evolucionado el proceso, nos parecía fundamental que cada una de las personas, estudios, técnicos que han dedicado una buena parte de su tiempo a profundizar en esta problemática nos expliquen sus premisas y las soluciones finales a las que han llegado y también, bueno, pues una cuestión importante que se valoraba en la viabilidad de la realización de estas propuestas, que es una de las incógnitas que se plantea a todo el mundo, y esto se va a quedar aquí, se va a poder desarrollar de alguna manera, bueno, ahí tenemos un reto, hemos empezado el camino, no queremos interrumpirlo porque somos muy conscientes de que ahora mismo, como se dice, en el ámbito deportivo ya estamos en tiempo de descuento, o sea, tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos porque esto no se puede por mucho más tiempo porque corre riesgo de desaparición inmediata, como hemos visto, entonces nos parecía fundamental bueno, pues no dejar de invitar y de alentar a la sociedad a que participe en este debate y también a que valore el importante esfuerzo y la reflexión que se está haciendo para dar una solución lo más definitiva posible y desde luego que no ponga en riesgo lo que ha llegado hasta nosotros de la esencia de la catedral gótica y podamos, como nos obliga la ley, trasladar ese elevado a las generaciones venideras que creemos que son nuestra principal voluntad, nuestra vinculación y nuestra responsabilidad. y nada más, a continuación abrimos ya la parte interesante realmente de la tarde que es la presentación de cada una de las propuestas que han sido seleccionadas en el concurso, así que no sé si vamos a empezar por el vídeo. Gracias.